¿Es cierto que sería este el último concierto de ustedes aquí en República Dominicana? No, el último cuando nos muramos. Exacto, pero juntos como Chino y Nacho. Bueno, no lo veo como el último show porque no podemos pensar que no nos vamos a juntar de nuevo. ¿Pero si hay una separación definitiva de ustedes? Yo no lo satanizaría tanto, o sea, como una separación. Yo creo que nosotros estamos juntos las veces que hemos estado juntos porque queremos y porque es una decisión personal. Y ahorita nos encontramos en un punto donde las necesidades presentes de Chino son diferentes a las mías y las expectativas al futuro también, ¿sabes? Porque tenemos vidas muy diferentes. Yo tengo esposa y tengo cuatro hijos y no puedo llevar el mismo ritmo que él. Y ya me había dicho en una entrevista anterior que estaban de hecho trabajando proyectos independientes. Pero siempre lo hemos hecho. No, yo sé que sí, que siempre lo han hecho. Pero significa esto ya, vamos a decir así, ya el público ha dicho de hecho y se siente, de hecho no fueron juntos a los premios lo nuestro, que la amistad entre ustedes no está bien. ¿Es así? No, nuestra amistad siempre ha sido igual. Nunca ha cambiado, nunca ha tenido picos de bajada o de subida, ¿sabes? Siempre ha sido algo muy bonito porque nosotros compartimos un proyecto junto que se llama Chino y Nacho, pero tenemos vidas separadas. Lo que pasa es que obviamente la gente nos ha visto tanto juntos y nosotros nos hemos proyectado tanto juntos en pantalla, en medios sociales, que la gente piensa que hacemos todo juntos, ¿sabes? Que estamos juntos todo el día, que vamos a la playa juntos, que comemos juntos, que dormimos juntos. Hace poco una señora me preguntó, mire, ¿y en qué cuarto se quedan tú y Chino? Y yo le dije, yo no sé dónde se queda Chino, yo me quedé en otro cuarto porque somos amigos, pero no somos parejas. Pero en definitiva habrá un stop del dúo musical. Eso sí, yo creo que lo podemos llamar como un receso, ¿sabes? Una tranquilidad y en el momento que, bueno, ojalá que, ¿sabes? La carrera de Chino despegue de una manera bárbara y después de eso, si él tiene la disposición de que nos volvamos a juntar, nos juntamos. Por lo pronto sería el último concierto de Chino y Nacho en República Dominicana, ¿qué le dicen a sus seguidores? No, por lo pronto es el último de este año. De este año, de este año. O sea que para este año ya no... Ni siquiera sé si de este año porque no lo saben, no sé, nosotros nos planteamos todo el tiempo nuevos proyectos y todo el tiempo hablamos. De hecho, este año comenzamos con tres canciones, una canción que es para Telemundo, que se llama La Fan, que es para una serie que está protagonizando a Angélica Vale y que ha tenido mucho éxito. Venimos con una canción con un muchacho que se llama Daniel Elvitar, venezolano y con una colombiana llamada Marala y yo creo que van a trabajar fuerte esos temas y esos tres temas van a estar rodando durante todo el año, así que todavía van a oír a Chino y Nacho bastante. Qué bueno, pues ya lo saben mis seguidores, muchísimas gracias por estos minutitos y éxito. No, gracias a ustedes y ustedes saben que yo los amo, siempre los voy a amar. Un saludo a la gente de Luminaria TV. Un saludo a mi gente de Luminaria TV, gracias por el cariño y el apoyo. Un saludo a mi gente de Luminaria TV. Un saludo a mi gente de Luminaria TV. Un saludo a mi gente de Luminaria TV. Gracias.